¡Suscríbete! Sí, está bien No, no está bien, no está bien Bien, muchachos, vamos a hacerlo Enemigo entrando en el área Tenía el de arriba Tenía el de arriba ¡Suscríbete! No hay gente, no hay gente No hay gente Hay gente, hay gente En el fondo Enemies en el aire No hay gente ¡Dejan de disparar! ¡Vamos! ¡Lanzá tu granada! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy viniendo! Se fue, se fue Ahí está ¡No te agarré! ¡No te agarré! ¡No te agarré! ¡No te agarré! ¡Ay, huepuña! ¡No te agarré! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡No te agarré! ¡Y duro! ¡No me cayó! ¡Increíble! No, es un escuadrón completo ahí. Estoy yendo, yendo, yendo. Un escuadrón completo. Lo fui yendo, me salto encima, le dió a estando para mandarme escuadrón hasta la monotope. Y me tiró con los... Este chacho, la pelota me cayó por detrás. ¿Qué va a hacer allá? ¿Dónde está? Sí. ¡Vengan 24 enemigos allá afuera! ¡Mátanos! Hostiles entrando al área. ¡Vigilen el cielo! No, ya me violaron, ya me violaron. ¡No nos le dan por detrás! ¡A mí! ¡Hotote! Hostiles maniobrando. ¡Vavir en puerta! ¡Vavir! ¡Vavir! ¡Vamos allá! ¡Ahora avanzamos! ¡Ahora avanzamos! ¡No está hombre! ¡Bueno! ¡Rostum! ¡Ese iba a matar, precisa perra! ¡No ven! ¡No me cayeron otros! ¡No me cayeron otros! ¡Ya, ya, ya! ¡No me cayeron otros! ¡No me cayeron... ¡No me cayeron! Entrega de armamento, se dirige hacia allá Armamento de armamento Allá donde Toma una plaza Casa aproximándose Marcando nueva zona segura Tengo el blindaje a fin Te arrepentirás Se está moviendo Subió por el cable Va cayendo otro también Te arrepentirás Soldado enemigo acercándose Aquí están Toma, aquí está Aquí hay El blindaje No, porque eso es tan mierda De armamento Hablale, uno primero Después del otro Más tan arriba Qué justo Más tan arriba Más tan arriba Más tan arriba Qué justo menos Ahora Voy acá Voy acá Ahí Aquí está Ahí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está No más órdenes. No más órdenes. Voy a subir. No bajes de uno. Voy a la navegador de helicóptero para que me agarren al medio. Ahora avanzamos. Voy a subir. Voy a subir. Uy, entró uno. Está bien, está bien. Voy a subir. Oye, un atero, un helicóptero. Va a chequear. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Gas avanzando. Nueva zona asegurada localizada. Inquilación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Se tienen en la mira. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Enemies in the air. Hostiles entrando al área. Otras regiones. Está disparado. Está disparado. Es que es mentira, es que está. ¡Cuál es el palco arriba! ¡Aquí va! Hostiles acercados. ¡Vamos! ¡Aquí va a ser un palco! ¡Oh! ¡Aquí va a ser un palco! 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 Compronto en marco. No me encanta. No me encanta. No me encanta. Ligeración finalizada, los precios volvieron a la normalidad En el punto verde hay gente, chocan Ok 3 de 3 allá, están Están entrando al área Colocando Claymore Vienen Kenzo por el river, está el maje ¿Ropio? No, por eso Bien Kenzo, entramos, estén atentos ¡Vamos! Quieren ganar, sobrevivir Ay, detrás de Kendall, está, ¿verdad? Sí, sí, sí Elvis, baja, venga, 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 venga ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son dos, son dos, vienen detrás En camino ¿Qué tienen en la vida? Sí, sí, va a estar cayendo uno, está cayendo uno Va a estar brillo bye ¡No puede ser! Un maricón llegando al campo desde allá. Están como por la mitad de la cárcel. No, no, ya está bien y me voy a ir metiendo. Pero no sé que entienden nada para que le apoyen. Increíble en serio. Atentos al objetivo. Debemos olvidar. No, no hay tiempo. Dale la vuelta. Ahí para que tenga chance. En la esquinita. Ya casi terminas. Ya casi terminas. Pero para mí está... ...tenido, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué tal? Estás entre los mejores cinco. Termina el trabajo. Ay, lo siento, Nanooka, ya. Muy bien. El lugar de uno que entramos en el payaso. ¡Vamos! 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 ¡Recarga! ¡Vamos a poder dar la vuelta! ¡Vamos! ¡Road! ¡Todo mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! Terminé de coche. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?